Bueno mi gente, inicia el mes de la gozadera. Hoy primero de diciembre inicia un ciclo de la buena música colombiana que nos ha puesto a gozar durante años a petición de mi panita José Henry Galeano del grupo de melómanos salseros allá en Cali que me solicitó que por favor si les los complacía con la buena melodía desde el LP con los clásicos de la música colombiana. Ahora que ha entrado en decadencia la música de diciembre y los éxitos de hoy en día pues acá en el eje cafetero pues es la vaca con Johnny Rivera y los quemados de los cantores de Chipuco eso es lo que siempre cada año sacan. Entonces de 1974 les quiero compartir el álbum Caruseles del maestro Julio Ernesto Estrada Fruco con sus Afrozone esto grabado para el sello Fuentes allá en el 74 del cual les quiero compartir este sabroso instrumental titulado Negua dedicado a ese río del Chocó. Así mi gente que a disfrutar de este ciclo de la melodía colombiana de diciembre. El Chocó. El Chocó. El Chocó. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video